Hoy hemos querido invitar a mujeres CGT, a las Kellys, a Jessica en representación del Teatro del Barrio y a La Negri, que es una artista gitana. Todas ellas nos van a hablar especialmente de los problemas laborales de la mujer, pero también de los problemas de la mujer, es decir, no solo los laborales. Queremos recordaros que mañana es el Día Internacional de la Mujer, habrá una manifestación a la que esperamos asistir todas. Mañana es un día especial porque se ha convocado una huelga mundial de mujeres, bueno, una huelga no, un paro, que será en España de doce a doce y media. Está convocada por muchos países, es importante, es importante que nos acordemos de todas aquellas mujeres que no podrán hacer ese paro, será mucho más difícil para ellas porque estén lugares en los que será un poquito más difícil parar, pero también de aquellas mujeres que no están, definitivamente, que no van a poder parar porque ya las han parado ellas. Así que, estaba hablando por supuesto de las mujeres asesinadas. Así que nada más, vamos a empezar con, a presentaros, por Mujeres CGT ha venido Sandra Iriarte, representando a las que les ha venido Ángela Muñoz, la Negri, que ya la ha presentado, que viene representando a muchos colectivos, entre ellos al colectivo gitano, al colectivo de las mujeres gitanas, LGTB y artistas. Es la primera percusionista, ¿verdad?, en España. Y a Jessica, que hemos dicho, nos representa aquí, al propio teatro. Va a empezar a hablar, a dirigirse a vosotros, Ángela, y nos va a contar qué son las Kellys y qué labores están realizando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, que estamos en la Semana de la Mujer. Bueno, las Kellys, yo represento a las Kellys las que limpian los hoteles, son las mujeres que trabajan en la limpieza en los hoteles. Y es un gremio, un sector, un colectivo, muy precarizado, porque es un trabajo muy de base, pero luego también se han unido las condiciones que se han ido empobreciendo y se han ido endureciendo por la situación de la crisis, que dicen que lo llaman crisis. Pero el sector turístico no ha visto la crisis, ha sido el último en entrar y el primero en salir. Y el Producto Interior Bruto del país, el sector del turismo, es el 10%. Somos unos 380.000 trabajadores en turismo. Y camareras de pisos hay alrededor de unas 100.000 mujeres. Yo vengo aquí a hablar de las Kellys. Las Kellys somos la asociación, nos hemos hecho una asociación porque a raíz de todo esto que os he contado antes, estábamos viendo cómo cada vez estas condiciones iban peores y se estaban tomando demasiadas decisiones al margen nuestro. Nadie contaba con las mujeres de los hoteles. Estábamos completamente invisibilizadas, no éramos como si no existiéramos, ni para gobiernos, ni para empresarios, ni para nada. Entonces nos hicimos una asociación, empezamos a comunicarnos a partir del Facebook. Vimos en el Facebook que todas teníamos unas condiciones parecidas, los problemas eran más o menos los mismos. A todas les dolían las manos, a todas les duele la espalda, estaba todo muy generalizado. Entonces nos organizamos por grupos territoriales y cuando llegó el grupo de Lanzarote nos reunimos aquí en Madrid y en mi casa. Nos pusimos a hacer los estatutos y con los estatutos creados los presentamos en el ministerio y ahora somos una asociación estatal que estamos en auge y estamos defendiéndonos a nosotras mismas y nos consideramos que estamos capacitadas para ello porque tenemos voz. Y todo lo que nos quieren hacer, todo lo que nos quieren imponer, pues ya no se acata tanto. Es muy difícil porque con el tema de la reforma laboral, os digo, se han externalizado los hoteles. Entre el 70 y el 77% de hoteles de Madrid están externalizados con empresas subcontratas que han bajado el 40% los salarios de las trabajadoras y las licencias, las condiciones laborales, donde antes una camarera de pisos tenía 50 días de vacaciones porque trabajaba de lunes a domingo, incluidas las fiestas de guardar, pues ahora solamente son 30, donde antes hacían 16 habitaciones, ahora se están haciendo 20, donde antes podían cogerse la baja y estar de baja y cuando las dieran el alta volver a trabajar, ahora resulta que si se las da de baja directamente las despiden y se anula ese contrato. Entonces, como las condiciones se han endurecido tanto, pues aquí estamos las KELIS. Muy bien. Yo luego tendré preguntas para vosotros ahora y va a hablar la compañera Sandra. Me cortáis cuando queráis porque tengo una tendencia a hablar muy grande. Bueno, en primer lugar, quería, aunque me presento como formo parte del grupo de mujeres de CGT de Madrid y es muy importante identificarnos de esa manera porque no solamente somos afiliadas a un sindicato, sino somos mujeres que siendo afiliadas a un sindicato, trabajadoras, todo el resto de múltiples identidades que tenemos las mujeres, hemos decidido desde hace unos años, pues que nos pasaban cosas en común, como señalaban las KELIS, y necesitábamos juntarnos y en primer lugar hablarlas y hablarlas en grupos no mixtos, solamente de mujeres, donde podamos tener confianza y expresarnos en libertad, a veces desde los afectos, hablando de nuestra vida privada, si es necesario, y después juntas y donde tengamos esto, libre expresión, cuidarnos, apoyo mutuo, establecer y buscar las acciones que queramos, si queremos hacerlas y constituirnos en libertad. Es muy importante en ese sentido el tema de cómo nos organizamos de forma horizontal, que no haya jerarquías y que facilite realmente alcanzar o desarrollar el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, también las mujeres. Después somos mujeres, en primer lugar, en plural, todas muy diferentes, y cuando hablamos de mujeres nos ha llevado dentro del grupo una reflexión durante algunos años de definirnos no solamente como la sociedad nos etiquetó al nacer, en función de un sexo, ni siquiera de un análisis genético, si somos X y o no, y nos incluimos en este sentido a todas las mujeres transexuales, mujeres biomujeres, mujeres cis, mujeres transgénero, mujeres como se definan, porque nos interesa estar allí todas y todas relacionarnos, pues eso, sin jerarquías. Y además nos definimos como feministas, porque creemos en la igualdad en todos los ámbitos. Y es muy importante, me voy a detener un poquitito a defender qué tipo de feminismo, que también nos ha llevado nuestra reflexión y nuestro tiempo, desde qué feminismo nos situamos. No solamente defendemos una igualdad en derechos, por ejemplo, a través de los planes de igualdad o de las leyes, que eso sería para nosotros como el feminismo de primera ola, las sufragistas, porque eso es de justicia, sino sería ilegal, o sea, con eso ya deberíamos considerar y partir, que a nivel legal todas y todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, aunque no siempre sea así. Pero es que además nos pasan otras cosas, que es que no alcanzamos esa igualdad real en la vida cotidiana. Y entonces, integramos un poco lo que se consideran los feminismos de segunda ola, cuando decía que el feminismo no solamente lo defienden las mujeres blancas, heterosexuales, que van a defender nuestros derechos, donde están las mujeres de otros orígenes culturales, otros orígenes étnicos, otras razas, las lesbianas, las transexuales, las gitanas, todas, que necesitamos estar ahí y al mismo nivel, escucharnos, visibilizarnos y respetarnos. A raíz también de ese movimiento feminista, que consideramos que ya también lo hemos superado, se incluyó lo que era el ámbito personal, es decir, no solamente queremos derechos, sino que queremos realmente vivir en igualdad y que nos respeten, y que podamos vivir con la individualidad que queramos tener cada una. Es cuando decimos que lo personal también es político. Esto luego también vamos a hablar brevemente, es decir, a veces pensamos que somos anarcosindicalistas o anarquistas libertarias, somos lo mejor y reproducimos, a veces nosotras mismas, pero también nuestros compañeros, comportamientos machistas, jerarquizados, y que debemos hablarlos y superarlos. Y nos situamos ahí en la tercera ola, que nos ha llevado muchísimo debate, en decir, somos feministas, somos transfeministas, si realmente el sexo no importa, ¿por qué nos vamos a llamar feministas? Y la opción que hemos tomado es declararnos feministas, porque nos parece muy importante recalcar la identidad mujer, bio-mujer, trans, porque es la mitad de la población y está subordinada a través del sistema social, del patriarcado, pero incluyendo todas las identidades que el heteropatriarcado, que es decir, lo que llama Amaya Pérez Orozco, el hombre champiñón, el hombre heterosexual, joven, sin discapacidad, sin cargas, que aparece así en el mundo, todo lo demás que estamos por debajo, ahí nos incluimos en nuestro feminismo. Y esas somos todas las que queremos alcanzar un mundo justo para todas. Ahí estamos, y defendiendo el narcosindicalismo, que se diferencia de otro tipo de sindicalismo, porque no solamente se ocupa del ámbito laboral. O sea, estaba leyendo en la agenda que tenemos que decía Antonia Fontanilla, es una de nuestras mujeres libres, que celebraremos este año el 80 aniversario. Una revolución no la decreta y no la realiza una organización, por más que sea acuerdo de pleno de Congreso. Una revolución la realiza el pueblo entero. Entonces, si no tenemos en cuenta todos los ámbitos sociales que nos condicionan a nuestra vida, por ejemplo, las empresas, ser víctima de violencia de género, si no se considera, si eres una mujer que la sociedad te ubica por debajo de la mujer heterosexual blanca, por debajo porque eres de origen inmigrante, porque no tienes papel, pues todo eso nos va condicionando y lo tendremos que tener en cuenta. Por ir muy rápido, voy a cañón. Tenemos ahí entonces lo que llamamos una acción sindical que es desarrollar con contenidos propios. Hay temas que nos conciernen a todas estas identidades que definimos, mujer cis, transexual, minoría, todo lo que queramos. Y necesitamos ponerlas sobre la mesa, nombrarlas, como nos hemos dicho en algunas campañas a la RAE, o nos empiezas a nombrar o estás reproduciendo el sistema a través del lenguaje, y como te llamas RAE y eres guay y eres a la altura Pérez Reverte, súper agresivo. Pues entonces parece que las demás dicen, ah, es que esto lo ponen en el diccionario de la RAE. Bueno, pero es que esto está reproduciendo una ideología que nos está atacando. Y como decía la compañera, el machismo mata todos los días. Llevamos un mes de un año 2017 que es brutal, brutal. En Madrid, terrible. Decían que si esto se consideraba terrorismo como el de la ETA o de cualquier otro, tenemos que estar todo el día en la calle diciendo, nos están asesinando. Pero es que además nos insultan, nos violan, nos acosan, nos pagan un 14% menos en España, un país súper desarrollado, con todas sus súper leyes. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero además nos parece muy importante desde el grupo de mujeres y reivindicar el feminismo a nivel ideológico, como organización, por las maneras de trabajar que tenemos. Quizás la manera que tenemos de trabajar las feministas y los feministas, si lo asumen, no es tal y como establecido a través de las normas o a través de sus leyes. Recuerdo hace poco que estábamos negociando el plan de igualdad de Zara Leftis, por ejemplo, y llegó un sindicato y dijo, no, yo tengo una representación del 48% y quiero que se represente. Y me dijo, eh, que aquí somos todas mujeres y supuestamente somos feministas y tenemos otra manera de negociar, que es a través del consenso, por ejemplo. Y que todas las secciones sindicales, todas las delegadas y delegados tienen la misma voz. O sea, tenemos que llevar ese mensaje que nos da nos queremos y que lo llevamos a rajatabla también a las negociaciones colectivas. ¿Por qué no? Esa es nuestra utopía. Yo creo que sé de quién estás hablando. Pues sí, me parece que la conoces. Bueno, podríamos estar hablando, pues eso, a través de cómo negociamos las cosas, la manera que tenemos de hablarnos, de respetarnos, de no reproducir esas violencias, ¿no? Que es de los planes de igualdad. Yo creo que es una herramienta que tenemos, pacífica, no violenta, que tenemos que explotar hasta las últimas consecuencias. O sea, llevar a las inspecciones de trabajo que no nos toren más y que no nos ningunen más. De eso podemos hablar durante mucho tiempo. Sectores, que debemos dedicarle especial atención. Pensaba, todas somos precarias, no nos engañemos. Todas estamos explotadas. ¿Para qué vamos a establecer jerarquías, no? Es decir, telemarketing está en lucha por un convenio digno, las Kelly, sin ir más lejos, pero sin victimizarlas. O sea, yo creo que sois un ejemplo de lucha, de autoorganización, que nos ha metido quizás a organizaciones sindicales. Es decir, no, decía, en mi casa nos hemos juntado y entre nosotros nos bastamos y lo hacemos. Pues adelante, ¿para qué vamos a ir ahí a decirle? Ah, no, parecita, es que sois un sector precarizado. Si estamos todas explotadas. Igualmente, pero bueno, todo nuestro apoyo y con mayor… con el que sea posible, ¿no? Y por último, para no liarme mucho más y no monopolizar, queríamos recalcar eso, que también llevamos este mensaje, este corazón y esta ilusión y esta utopía dentro de nuestras organizaciones. Declararse feminista, de izquierdas, anarcosindicalista, libertario, no es una vacuna frente al machismo. Tenemos que estar permanentemente vigilantes, todos y todas. Estaba recordando esa negociación en Zara, con una plantilla del 94% mujeres, toda la representación sindical eran mujeres y todas hablando en masculino. Y es como, ¡ah! Vamos a ver. También tenemos otra compañera que en un foro que organizamos en unas acciones del 25 de noviembre le llamamos El Compañero, porque eso lo habla en masculino en todos los foros de mujeres. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la organización? Primero, visibilizarnos. Esto también a nosotras nos ha llevado mucho debate, ¿no? Es decir, es que a las mujeres nos están todo el día exigiendo, uno, encargarnos de los cuidados, sobreentendido. Tenemos que ser madres, las mejores parejas, las mejores hijas, las mejores… De eso encima, calladitas y sonrientes y lucientes, bellas. Además, tenemos que trabajar fuera de casa, porque como si queremos tener igualdad de derechos, pues entonces tenemos que tener una independencia económica y entonces también, como no queremos que nos exploten, tenemos que ser sindicalistas. O sea, llevamos tres, ¿eh? Para que veáis ahí todas las tareas, en 24 horas. Además de sindicalistas, feministas, pues claro, es que si no también nos pisan cuatro. ¿Qué más? Bueno, si alguna tiene otro tipo de pasiones en su vida, que tiene derecho desde el anarcosindicalismo, defendemos el ocio, el tiempo libre, que puedes hacer lo que te da la gana, que ejerzas en libertad, pues ya me dirás dónde va cabiendo, ¿no?, todas estas funciones que tenemos. Entonces, queremos que no… Entonces, sin exigirnos, cuidándonos, en la medida que podamos, si alguna vez te apetece retirarte y desaparecer, no pasa nada, nadie te va a juzgar, ni te va a decir que tienes que tener el carné de la mejor feminista ni la mejor anarcosindicalista, no pasa nada, te queremos y te cuidamos, aunque no vuelvas, igualmente. Eso, entonces, sin exigencias, en la medida que se pueda, visibilizarnos. Estar siempre ahí. Y poco a poco, creemos y así lo hacemos, se va cambiando. Es ideológico, es imaginario, las mujeres existen. A veces, cogen responsabilidades, cuando las da la gana y puede, nadie nos te dice, no, no, es que si no estáis aquí no podéis exigir. Pues desde donde estemos y podamos, exigiremos. No hace falta que ocupemos vuestros cargos, ni incluso en las empresas, puestos directivos, ni tenemos el mismo derecho a hablar y a ser tenidas en cuenta. Utilizar mucha pedagogía. A ver, yo les decía. Bueno, también defendemos la acción no violenta o en igualdad de términos. A veces también. Yo les digo a veces en las formaciones que damos, tenemos que tener, los hombres y las mujeres, mucha creatividad, o sea, si este es tu discurso, yo te lo voy a explicar porque soy muy pedagoga, pero te lo voy a decir, esto es así, aquí estamos. Paciencia porque tenemos misión, o sea, paciencia no porque nos tengamos que aguantar y callar, es decir, lo vamos a lograr porque es de justicia. Esto va a pasar en algún momento, que tengamos igualdad. Ahí vamos a estar para conseguirlo. Bueno, temillas así, si queréis luego nos preguntáis, si nos decís, pero si pensáis en qué temáticas estamos priorizando, hemos hablado un poco de los temas en los que hemos trabajado, que también cómo nos van surgiendo, lo que nuestras necesitamos en los intereses que tenemos ahora, pues básico y fundamental en todas las organizaciones hablar de economía feminista. O sea, ya, llevamos 40 años de retraso, o sea, queremos que sea todos los días. Esto nos va a arrastrar también a hablar de ecofeminismo, o sea, vivimos en una aldea global con los animales, las plantas, el ambiente, vamos a ir todas. Necesitamos acción, empoderamiento, tomar la palabra, visibilizarnos cuando nos dé la gana, en las acciones que nos dé la gana, si es posible, no violentas, visibilizarnos en las redes sociales, visibilizar a nuestras compañeras que ejercen la prostitución, los trabajos sexuales, todas las que estemos, dedicarnos a nosotras, a nuestros placeres y a nuestros deseos, hablar de anarquía relacional. Y no os voy a aburrir más, os invito a venir siempre que queráis y resolver las dudas que tengáis. Le toca a la Negri. Me toca, yo te voy a dar otra más. Le añades que soy gitana. Esa es otra más. Yo siempre lo digo, si a todas las, a todo lo que has dicho, yo siempre le añado otra más. Es que soy gitana. Y ser mujer y gitanas es muy difícil. Ser mujer ya es difícil. Por todo lo que has dicho. Porque ganamos menos. En el flamenco también se gana menos. Yo como percusionista gano menos que mi compañero, que hace lo mismo que yo, como cantaora, que también lo soy. Y lucho cada día. Lucho con los de dentro y con los de fuera. Tú has dicho que lleváis 30 años, ¿no? Como atrás. Las mujeres gitanas en el feminismo vamos en pañales. Porque somos muchas mujeres gitanas. Lo que pasa es que hay mucha represión en mi pueblo. Por ejemplo, cuando siempre ha sido matriarcado y dentro de las familias es matriarcado de cara a la sociedad mayoritaria, mandan los hombres. Estamos luchando. Somos una minoría. Porque somos los bichos raros. Cuando una mujer gitana sale de lo que es normal para el pueblo gitano o incluso para la sociedad mayoritaria, a mí me han cuestionado si soy gitana o si no. Soy gitana de padre, de madre, de abuelos. Todas las generaciones de mi familia son gitanos. Lo que pasa es que soy una mujer, primero, que los valores que tengo me los ha inculcado mi madre, que sin ella saberlo es feminista. ¿Por qué? Porque ha sacado a sus hijas y a sus hijos adelante, ha trabajado fuera y dentro, ha luchado, entre comillas, con el peso de lo que decía mi padre, de lo que él pensaba que era normal y corriente para una familia gitana. Pero bueno, su hija pequeña ha salido un poco loca o un poco guerrera. Y yo suelo sacar los pies fuera del tiesto. Punto número uno, porque vivo sola, lleno mi nevera con lo que me gusta, que es mi trabajo, el flamenco, que hay mucho machismo en el flamenco. Amo libremente, que es muy duro también, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre siempre y asusta, eso asusta. Asusta a las personas, a las de dentro y a las de fuera, porque yo me siento juzgada por los míos, porque yo he salido de ponencias y de charlas hablando con los errores que tenemos el pueblo gitano, escoltada casi, porque con los gitanos no soy gitana y con los payos soy gitana. O sea, yo les digo que me saquen el gitanómetro y me midan a ver qué para ellos ser gitana. Cuando hay muchos gitanos así en la sala, yo creo que aquí soy la única gitana. Soy miroiría. Ole tú. Pues para ti, ¿qué sería ser gitana? Ser una buena gitana. Y hay muchos que me dicen, pues ser una buena niña, que no hable el mal de ti, que no salgas por ahí con los niños, que saques tu pañuelo. Que para mí no. Para mí ser una buena gitana, ser como una buena persona, honrar a mi padre y a mi madre, pero no porque yo sea gitana, sino porque son mis padres y el respeto que tenemos los gitanos a los mayores son unos valores que nos los han inculcado desde niña, ¿no? Pero a los gitanos y a los payos. Yo veo a un payo y le tengo el mismo respeto que a una persona mayor. Me estoy enrollando un poco, pero bueno, era para resumir que es muy difícil, es muy difícil en el siglo XXI ser mujer, ser gitana, ser LGTB, ser madre, ser flamenca, porque yo como mujer percusionista, por cierto, aprovecho que mañana salgo en la tele, en la primera, y me hacen una entrevista de esto mismo, de ser, creo que es el programa de por la mañana, no sé la hora, tener un trabajo de hombres siendo mujer, y me hacían una pregunta, ¿qué me ha supuesto a mí, ante mi familia, o ante la gente, ¿no?, tocar la percusión, digo, yo tengo familia que no me habla, y se cruza de acera, por mi profesión, por cómo soy, por cómo siento. ¿Mi padre cómo se le ha tomado? Al principio se pensaban que era pues, como cuando tu hijo dice, quiero ser policía, o quiero ser bombero, o quiero ir a la luna, y dices, bueno, pero claro, yo desde niña, yo, mi madre me llamaba la soniquete, con todo, hacía ruido, con todo, siempre estaba cantando, parecía el pequeño ruiseñor, claro, pero cuando me fui haciendo mayor, ya tenía cuerpo de mujer, tenía pecho, era como, tú no, tu hermano sí, yo tengo un hermano que es percusionista, tú no, tu hermano sí, claro, yo no lo entendía, yo decía, y por qué no, si a mí también me gusta, ya, pero él sí, tú no, no me daba más explicación que esa, claro, ya, un día íbamos a una boda, y me dijo, mi padre, no toques la caja, claro, ya me enfadé en el coche, íbamos en el coche, y me dice, ¿por qué no? Porque la forma de sentarte no es apropiada para una, para una mujer, claro, yo era una cría, no entendía tampoco lo que me decía, yo decía, si llevo pantalones, no se me ve nada, claro, como lo hagas, te voy a reñir, y va a haber bronca y tal, bueno, etcétera, etcétera, llegué, claro, cuando yo vi a mi padre, ella en la boda, con los hombres gitanos, tomándose algo, todo el mundo, toca, 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 la eres el alma de la fiesta, claro, yo vi un cajón, que por cierto, he hecho así, he visto ahí uno, y ha sido como, ¡ay, un cajón! o sea, superior a mí, pues yo toqué, efectivamente toqué, él hizo así, y dijo, ahí está tocando mi hija, o sea, yo creo que desde ese día, me dejó por imposible, le dije, me gusta, y lo voy a seguir haciendo, te guste, o no, por supuesto, me llevé un castigo, pero bendito castigo, porque, he seguido, he seguido, al día de hoy, soy la única mujer, percusionista, además gitana, que se dedica, a la percusión, ¡payas! me he encontrado con alguna, pero menos, no sabéis lo que se supone, para una mujer gitana, que tus propios compañeros, y compañeras, te hagan el vacío, porque yo voy a una audición, con mi cajón a la espalda, y me dicen, no, la audición del vacío, baile y del cante, es más tarde, no, vengo a tocar, ah, sí, pues demuestra, a ver lo que haces, recientemente, me llamaron unas compañeras, y lo denuncio públicamente, por supuesto, no le voy a dar publicidad, es un tablado aquí de Madrid, de la zona, me llamaron para, para hacer una actuación, me llamaron tal como hoy, mañana, está la actuación, tal, 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 le digo que sí, acordamos el dinero, tal, 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 vale, por la noche, seguidamente, me dijo que no podía ir, una compañera me dijo que no podía ir, que la dueña, porque era una mujer, que la dueña no quería mujeres percusionistas en su escenario, o sea, somos nosotras mismas, las que nos ponemos barreras, digo nosotras mismas, porque las propias gitanas, cuando hacemos algo diferente a lo estipulado, son las que nos critican, son las que nos critican, y por eso yo, desde aquí, cuando, cuando me dan la oportunidad, a las mujeres feministas payas, os pido ayuda, pero os pido ayuda, ¿por qué? les pasa a las mujeres negras, y les pasó en su día, hay muchas, que piensan como yo, hay muchas, por eso las mujeres gitanas se piden tan jóvenes y se casan tan jóvenes, por salir del núcleo, de la familia, porque se piensa que van a tener otras libertades, por eso hay esos matrimonios tan jóvenes, pero cuando te dan la libertad, de elegir, por supuesto que necesitamos ayuda, todas las personas que empiezan desde cero, necesitan ayuda, yo lo digo, y lo digo desde aquí, yo necesito tu feminismo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el de todas las de la sala, y el feminismo de los hombres, porque si están aquí es por algo, pero como gitana, yo necesito un feminismo para mí, porque yo como mujer, tengo las mismas barreras, que tenemos todas, como mujer, porque yo me presento aquí, y yo no digo mi apellido, soy heredia, si lo digo ya, pues ya canto por, por seguir ya, pero si yo digo que me llamo, Noelia, si soy morena, hay veces que paso por latina, yo, pues si nos parece gitana, no me haced un favor, yo soy gitana, y estoy muy orgullosa, de serlo, pero sí que es verdad, que necesitamos la ayuda, y no sentirnos, porque los gitanos, llevamos más de 600 años, en España, sí que es verdad, que los programas de la tele, como el Palabra de Gitano, el Gizy King, nos están reventando, porque no se ve la realidad, la realidad, es otra, si tú pierdes cinco minutos, en conocer a una familia gitana, o una persona gitana, te cambia el chip, porque somos personas iguales, porque yo siempre digo una cosa, y va a sonar muy mal, va a sonar mal, pero lo voy a decir, somos cuatro chicas, y dos niños, hemos salido por la misma vagina, y cada uno somos diferentes, cuanto menos yo me voy a parecer, a esa gitana que está ahí sentada, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver con mis hermanos, todos los gitanos no somos iguales, y cuando empieza el programa, dice, con una música de, que yo lo digo, que se prestan los propios gitanos, todo el trabajo que estamos haciendo, las pocas gitanas, y los pocos gitanos, para desmontar todo eso, ellos no los echan por tierra, viven entre nosotros, si habéis visto el programa, lo dice, yo no tengo un tercer ojo en la frente, o sea, tengo las mismas necesidades, que cualquier persona, déjate de mujer o hombre, cualquier persona, llevamos más de 600 años, en España, sí que es verdad, que tenemos unas costumbres, unos valores, una bandera, un himno, tenemos muchas cosas, que la gente nos juzga, bueno, pues nos juzga como gitanos, yo quiero que me juzgue como persona, yo no quiero ser tu mejor amiga gitana, yo quiero ser tu amiga, y punto, y que en el mundo del flamenco, gente como yo, que lucha, porque vas como bailadora, como bien he dicho antes, y todo vale, eres bailadora, bien estupendo, haces tu trabajo y tal, eres percusionista, se lo venía contando a ella, recién vengo de Santander, de presentar un espectáculo, mío, se llama Cuatro Mujeres, y me llaman desde megafonía, para hacer la prueba de sonido, como cantadora, la cantadora, por favor, que venga, que tiene que hacer la prueba de sonido, hago la prueba de sonido, y a los diez minutos, antes de bajarme, dice, el percusionista, que venga a hacer la prueba de sonido, claro, y me presento, y hace, he dicho el percusionista, digo, la percusionista, la tienes aquí, o sea, su cara fue un poema, o sea, se cuestionó, si yo era la percusionista o no, me estás tomando el pelo, me dijo, y le dije, ¿por? O sea, este tipo de cosas, suceden, pero suceden como actriz, como percusionista, como mamá de casa, cuando una va a comprar el pan, sucede, unas llevan unas piedras, y otras llevan otras, pero ya te puedo decir, que todas las piedras que tú has mentado, yo no sé, la gente dice, ¿qué tienes? el triple síndrome de invisibilidad, yo no sé los que tengo ya, yo se lo decía antes a la compañera, yo soy mujer, gitana, y lesbiana, sí, lo soy, y eso es lo que hay. Gracias. Bueno, yo mi parte en el debate, en el coloquio, quería centrarla en un binomio que ha estado muy descuidado, que es género y cultura, todo lo que ha contado ella, creo que es un claro ejemplo, de cómo se han establecido diferentes roles dentro del mundo de la cultura a partir del género, es decir, un percusionista, tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer, y en ese sentido, en la creación, en el mundo de la creación, es un mundo que digo que ha estado descuidado, descuidado, porque por un lado, toda la lucha por la igualdad, ha descuidado todo lo relativo al sector cultural, ahora ya empieza a haber un análisis, empieza a haber unas medidas que se están tomando al respecto, y por otro lado, la creación artística, ha descuidado también mucho una perspectiva de género, dentro de la creación artística, es evidente que falta esta perspectiva, por tanto, como creadores, o como gente que nos dedicamos a la cultura, tenemos una doble responsabilidad, como creadoras y como feministas, por un lado, es luchar por la igualdad mediante la creación artística, y por otro lado, sería atender a la cultura desde una perspectiva de género, cuando digo perspectiva de género, yo me hago una pregunta, y es ahora, desde las feministas, hablamos de que tenemos que introducir la perspectiva de género, pero realmente, esta perspectiva de género, ha estado desde la antigüedad, la perspectiva de género existente, ha sido la perspectiva de género masculina, toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad, toda la historia de las artes, de las ciencias, tienen una perspectiva de género, muy marcada ya, la perspectiva de género masculina, realmente con los feminismos, lo que estamos haciendo, lo que intentamos, es crear una perspectiva global, donde exista esta igualdad, para poder reelaborar ese relato social, que desde la antigüedad hasta nuestros días, nos la han transmitido los hombres, para crear esta perspectiva global, es necesario pasar de mujer objeto a mujer sujeto, pero a mujer sujeto activo, no a mujer sujeto omitido, cuando digo mujer sujeto omitido, estoy hablando de la actualidad, que muchas mujeres, muchos hombres, piensan que estamos incluidos, que se ha conseguido una igualdad, y nos dicen que estamos ahí, pero realmente no estamos ahí, somos un sujeto, que nos dicen que estamos, pero que no está, por tanto, es necesario, más que nunca, pasar a ser un sujeto sujeto, para ello, ¿cómo tiene que ser este sujeto? Visible, real y concreto, para ello, es necesaria una visibilización, una visibilización de la mujer en la historia, hay una carencia absoluta en la educación, de meter, de hablar, de generar un canon de científicas, un canon de filósofas, un canon de autoras, un canon de historiadoras, un canon que se estudie en los libros de texto, no quiere decir que no estén en esos libros de texto, que no existan, es que no se conocen, y eso no es una excusa, hoy en día, yo me sigo encontrando con compañeros y compañeras que me siguen diciendo que no existen mujeres autoras, o que hay muy pocas, es mentira, las hay, hay muchísimas autoras, desde las trovairits, había mujeres trovadoras, no se estudian, porque no se estudian, creo que ya es el momento de que luchemos por esa visibilización, ¿por qué es tan importante luchar por esta visibilización? Porque se necesitan referentes, para hacer que cambien las cosas, si las jóvenes de hoy en día no tienen referentes femeninos de autoras, que han tenido éxito y que están ahí, si no tienen referentes femeninos de científicas que han tenido éxito y que están ahí, se cortan las posibilidades, es muy difícil que tú, de una manera inconsciente, te llegues a plantear de, yo es que quiero ser una gran autora, una gran científica, ¿por qué no tienes referentes femeninos? Para que las cosas cambien hay que empezar a visibilizar esos referentes que sí que existen. Y, por otro lado, también es necesario que haya una ruptura de esas falsas creencias, de que ya está todo conseguido y de que realmente sí que somos iguales. Yo me he encontrado con, tengo compañeras que no aceptan que las mujeres en el mundo de la creación seamos diferentes o recibamos un trato diferente a los hombres, cuando sí que lo recibimos claramente. Y para ello están los datos. El problema es que nos han hecho creer que somos sujeto, cuando, como he dicho, somos sujeto o omitido. Voy a exponer unos datos para verificar esta desigualdad existente. Para ello me baso en un estudio que hizo Pilar Pastor y que, bueno, lo hizo con la ayuda de Clásicas y Modernas. Y en cuanto a la creación, en el 2014, señalaban que las cifras de autoría más dirección de escena más coreografía, la relación de mujeres solo alcanzaba el 25%. Si de verdad ese 25% hay gente que aún se cree que de verdad somos iguales en la creación, hay un problema muy grave. Por otro lado, de estas mujeres, de autoría, dirección de escena coreografía, estas mujeres están, en la mayoría de los casos, asociadas con la escena off y la escena independiente. ¿Qué implica esto? Que normalmente es más precaria, que existe menos visibilización que en el ámbito público, y en el ámbito público normalmente hay más recursos, más recursos también para promoción, para comunicación. Por tanto, los nombres de autoras, los nombres de coreógrafas, los nombres de directoras de escena son mucho menos visibilizados. También este estudio revela una presencia muy baja de mujeres en la gestión, dentro de la gestión cultural, de la gestión de los teatros, gestión del ámbito musical. Y, bueno, en cuanto a la interpretación, ya dejando este estudio aparte, sí que me gustaría comentar el text Bechdel, ahora actualmente ha salido mucho en la prensa, en el cine, y es que, bueno, es un test muy simple que se ha aplicado a las películas que han sido nominadas a los Oscars. Este test son tres premisas. La primera es que tiene que haber dos mujeres, o sea, tienen que hablar, o sea, haber dos mujeres más o menos activas, protagonistas en el guión, que hablen entre ellas, tengan una conversación, y el tercer punto es que sea una conversación que no sea referente a algún hombre. Claro, ¿qué pasa? Que normalmente ellas pueden hablar y pueden ser sujetos muy activos, pero cuando otra vez el protagonismo lo centramos en un hombre, al final el sujeto activo acaba siendo el hombre, no la mujer. La realidad es que más del 50% de las cintas analizadas no lo superaban. Esto es grave, sí. Esto es muy grave. Y nos hace plantearnos también ya a nivel laboral, no solo a nivel de creación y de roles sociales, nos hace plantearnos también si, como mujer que se dedica a la cultura, ¿qué posibilidades tienes de dedicarte a la cultura realmente? La realidad es que todo esto, estos datos, generan una reducción de posibilidades de vivir de esta profesión. Es mucho más difícil para una mujer vivir de esta profesión que para un hombre. Hay estudios que demuestran, otros estudios, que las mujeres desarrollan un currículum partido, como profesional de ella en la cultura, que sus carreras son mucho más discontinuas e intermitentes, que las carreras de los hombres, por, además de la dificultad del sector en España, que, bueno, el sector está realmente malito, hay una falta de visibilización muy importante, hay muy bajo porcentaje de mujeres creadoras, lo cual no quiere decir que no existan, sino que no están visibilizadas. Y es más, podrían existir más si hubiera más referentes de éxito, es decir, habría muchísimas más mujeres que se dedicaran a esto si realmente en nuestro subconsciente pensáramos que realmente hay posibilidades de éxito. Y, además de esto, a todo esto se une un rol tradicional, que conlleva una asunción de responsabilidades que normalmente adquiere la mujer. Estas responsabilidades y estas decisiones muchas veces no tienen que tomarlas los hombres, decisiones relativas a la maternidad, a la conciliación laboral. Todo esto genera... Esas son esas cosas que pasan. Esas son esas cosas que pasan. Que las posibilidades de dedicarse a esta profesión por todos estos factores sean mucho más bajas que las de un hombre. ¿Qué necesidades generan todo esto? Primero, a mí me parece fundamental reventar el binomio sexo-género. Me parece fundamental reventar el binomio la mujer es lo femenino, el hombre es lo masculino, que genera todos estos roles impuestos culturalmente. Estos binomios realmente niegan un pluralismo desde una mentalidad totalmente patriarcal, desde estructuras totalmente patriarcales. Por otro lado, es fundamental generar estudios y estadísticas periódicas. Es necesario que estos datos salgan a la luz y que periódicamente vayamos viendo cómo van evolucionando las cosas. Existen, ahora se empiezan a desarrollar, pero hasta ahora ha habido una carencia absoluta de lo que he dicho antes, de analizar el binomio cultura y género. Y por mantener el sistema de cuotas, evidentemente, y medidas específicas. Hace unos años en Francia se llevaron a cabo lo que se llamaban las temporadas de igualdad, que era llegar a convenios con teatros para mantener precisamente esta proporcionalidad de mujeres creadoras, mujeres autoras. Ahora, en España, clásicas y modernas también lo ha llevado a cabo y ahora está intentando con los teatros generar convenios. Convenios relativos a mantener cuotas, a analizar datos en cuanto a producción, difusión, gobernanza, comunicación de los teatros, de las obras que se programan en esos teatros. Y, bueno, básicamente esto es lo que... Toda la teoría, ¿no?, referente al binomio género y cultura. Pero como a mí me cuesta, bueno, me es mucho más simple, he escrito un textito, que voy a leerlo, donde realmente todo esto se visibiliza. Relato social impregnado de... La mujer no es otra cosa que una máquina para producir hijos. Napoleón, patriarcado. Porque una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo. Voltaire. Carencia por no visibilización. Odio a la mujer docta. Eurípides. Falta de referentes. Mentir, llorar y coser son los dones de Dios a la mujer. Proverbio latino. Construcción de roles. La cenicienta es un ejemplo para nuestra vida. Ana Botella. Desaprender. Lo ha aprendido. Estructuras mentales androcéntricas. La mujer es un vulgar animal del que el hombre se ha formado un ideal demasiado bello. Flaubert. Carencia de. Análisis. Precariedad. Desigualdad. Discursos tipificados. La mujer no es otra cosa que una máquina de producir hijos. Napoleón. Cosificación. Infollable culo de manteca. Berlusconi a Merkel. Tess de Vestel. Blancanieves y Pretty Woman. Mujer hermosa walking down the street. Perversión de. Binomios. Sexo género. Mujer femenino. Hombre masculino. Los niños tienen pene. Las niñas vulva. Hazte oír. Brecha. Salarial. Porque las mujeres son menos inteligentes. Eurodiputado en el 2017. Negación de. El tiempo. Al envejecer el hombre construye su rostro y la mujer lo destruye. Get. Personajes femeninos. Menores de. Treinta. Mayores de. Cincuenta. Porque poner a una mujer a trabajar es algo muy peligroso. Donald Trump. Personajes madre, esposa, viuda, chica, hermosa. Walking down the street. Chica hermosa. Porque la mujer no es otra cosa que una máquina para producir hijos. Napoleón. Y solo infundiéndoles temor puede mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Schopenhauer. Camina por la calle. Camina, chica hermosa. Cumplir las cuotas, currículum, partido, carreras discontinuas. Para producir hijos, Napoleón. Demasiado tiempo. Emancipar a las mujeres es corromperlas, Balzac. Demasiado tiempo. Demasiado. Napoleón. Como que muchas gracias. Tenemos, no sé si lo sabéis, es que en este teatro celebramos mucho en cuanto podemos. Así que vamos a celebrar en cuanto dejemos de hablar. Tenemos un ratito pequeñito para, por si le queréis preguntar algo, a algunas de las que estamos aquí. ¿Alguien quiere decir algo que levante la mano que casi no lo veo? Bueno, tanta gente no. Tanta gente toda seguida, ¿no? Bueno, pues… Ay, perdón. Tenemos una… Cuéntanos. Eso tiene que ser un rap. Sí. Yo creo que sí. ¿Me ayudas a ponerle…? Eso ha sido muy bueno. Eso tiene que ser un rap. Tiene todo el aspecto. Y luego, quiero liaros. Habladme de interrelaciones. ¿Qué relación tiene CGT con las Kelis? CGT las Kelis con las gitanas feministas, con las gitanas LGTB, con las gitanas artistas. ¿Qué relación tienen las mujeres artistas con las gitanas feministas, con las Kelis, con mujeres CGT? Mientras no tendamos puentes, seguimos siendo islas. Yo pasaba por aquí. Pero sí que es verdad que una pregunta podría ser… Las Kelis os habéis planteado estar en un sindicato, ¿estáis a gusto como estáis? ¿Por qué no habéis querido estar dentro de un sindicato? Sin ánimo de… No, no nos planteamos la lucha desde un sindicato. Tal vez porque los sindicatos, los mayoritarios, mayoritarios, los sindicatos mayoritarios los consideramos que son un poco los culpables de que estemos en esta situación. No que sean ellos solos los culpables. Tal vez teníamos que haber intervenido la gente, los trabajadores, reaccionar un poco antes y no dejarnos así, mecer un poco o manejar. Entonces, dijimos organizarnos y registrarnos como asociación. Pero, de momento, más que el sindicato estamos hablando, entre comillas, que esto no es nada oficioso ni oficial en una cooperativa. Pero el sindicato nos va… Ya es duro ser asociación y tirar de la asociación y tirar de las camareras de pisos y pelearte con los parlamentarios y estar haciendo escritos para el inspector de trabajo y hacer documentación para aportarla, para ver qué leyes se pueden atacar por ahí con las leyes de salud laboral. Pues, imaginaros ya con un sindicato, afiliaciones… Es más complicado. Yo creo que no tenemos que cuadricularnos. Quiero decir que, si ellas se han asociado, están juntas y haciendo muchas cosas, ¿por qué se van a tener que encajar dentro de un sindicato? Desde luego que dentro de la CGT, además de tener las puertas abiertas a la afiliación, las hemos invitado, hemos hecho reportajes, que esta noche va a salir en el rojo y negro en lucha un especial de las Kelis. Nos hemos entrevistado, hemos apoyado todas las… Y ahí es donde tenemos que estar, donde nos demanden en la manera que nos demanden. Me estaba acordando también de cuando habíamos hablado de las trabajadoras del sexo, ¿por qué las tenemos que afiliar? Si están asociadas en un colectivo, tendremos que acercarnos, ¿no? Flexibilizar esta manera. ¿Perdón? Claro, genial. Pues aquí estamos. Con el tema de las gitanas, yo tengo un tema pendiente. Ahí lo tenía, porque es como que tenemos una lista de deseos, ¿no?, de todas las tareas pendientes que tenemos que hacer. Ya hemos conocido a Aurora, del colectivo Gitanas Feministas, ¿no?, que está… Genial, si tú enriqueces y puedes estar aquí, porque a veces cuando planteamos… Yo he trabajado con ella, lo que pasa es que por mi trabajo no puedo estar con ella. Claro, pero se hará, ¿eh? Es la hora de mi compañía, o sea… Se hará, digo, porque está… A veces nos planteaban dentro del sindicato, ¿no?, cuando decimos queremos hablar del pueblo gitano, de las gitanas. Y dicen, pero ¿cuántas gitanas tenemos afiliadas? Primero, ¿te has preguntado por… te has molestado por preguntar y por verlo? Segundo, si no las nombramos y no se sienten bienvenidas, ¿se van a visibilizar? Porque ¿cuántas tendremos? Ojalá que sí, yo creo que sí. Pero que se visibilicen como tú, ¿no?, como gitano, con tu identidad, como gitana. Hay muchas gitanas y gitanos que nos visibilizamos. Por eso he dicho que necesitamos ayuda. O sea, creo que ese es el puente de decir, bueno, estoy aquí, soy mujer, tengo los mismos problemas, pero además soy gitana. O sea, yo no lo veo un problema, lo veo… a lo mejor es un añadido, ¿no? Pero sí que es verdad que nos visibilizamos de esta manera cuando nos dejan y no nos vetan. Claro, es un poco lo complicado, ¿no? Es decir, yo cuando estaba haciendo, fíjate, toda la presentación, tratando de incluirnos y tal, ¿qué me cuesta decir gitanas? A mí no me molesta que me diga gitanas. Claro. Si no me lo dices, ¿a ti te molesta que yo te diga paya? No. Pero si te digo, ahí está paya… Sí. Claro, pero es entre ignorancia. A veces me dices esta gitana o hablas como una gitana o hueles como una gitana, entonces sí me molesta. ¿Me entiendes? Claro. De hecho, hace poquito estaba con Aurora, estábamos en el corte inglés, comprando, y había una señora delante y una niña de cuatro o cinco años, no tenía más, estaba llorando por un juguete. Y le dijo, levántate del suelo, que te vas a poner como una gitana. Le hizo Aurora así y le dijo, no señora, yo soy una gitana y esta mujer también es una gitana. Y estamos de pie y nos estamos llorando. Su hija es Pepa Pic. Estamos acostumbradas a que si tú me dices gitana en tono despectivo, por supuesto que me va a molestar. Pero a un negro, yo no sé si habrá algún negro en la sala, si ahí veo a un señor, si a ese señor le decimos negro, no le tiene por qué molestar, porque él es negro. A mí no me molesta que me digan, es que eres gitana. Ahora, si ya se lo digo en tono despectivo a un negro, a un blanco, a un chino, se lo diga como se lo diga, te va a molestar. A mí no me importa que me digas gitana. De hecho, lo he dicho, estoy muy orgullosa de ser gitana. Si volviese a nacer, diría, quiero ser gitana. Es un poco entre la ignorancia y el buscar ahí son los puentes que estaba comentando Virginia. A lo mejor sí me molesta cuando me dicen, es que tú hablas bien o hablas de forma diferente. Por supuesto, yo hablo contigo y tengo este tono de voz y tal, pero cuando yo hablo con mi familia, con mi madre, ranceo un poco más. Pero es como la que es de Sevilla, que hace que pasa eso, cuando te ves. Y a lo mejor a su madre no le dice que pasa eso, le dice, hola mami. Claro, yo a lo mejor hablo con esa gitana y le digo, ¿qué haces prima? ¿Cómo está el papa? ¿Cómo está la mamá? Y a lo mejor a ti te digo, ¿cómo está tu papa y cómo está tu mamá? Un poco así te digo, ¿cómo está el papa? ¿Cómo está la mamá? Por ejemplo, son ejemplos así, que claro, el no conocer a una persona, mira, por ahí pasa otra gitana que no parece gitana. Viene tarde, hay que echarle la bronca. Yo tengo una pregunta para Noelia. Noelia, ¿no? Sí. Yo también estoy muy orgullosa de que seas gitana. Olé. Yo soy sevillana. Olé. Te quería preguntar, hablando de esto, de los puentes, que os veo aquí como muy diferentes, pero muy feministas, que me encantan. Pero me parece muy… me llama mucho el tema del feminismo gitano, ¿no? Porque conocemos feminismos negros, conocemos otro tipo de feminismo, pero el feminismo gitano, por mucho que estéis aquí hace muchos años, o que corráis por mi sangre hace muchos años, no se ve. Entonces, tú pides ayuda, digamos, ¿no?, a que te echen un cable. ¿Qué tipo de actuaciones te gustaría ver en ese que te echen un cable? Porque, al fin y al cabo, quieres una identidad… o sea, queréis identificaros como feminismo gitano, ¿no? Supongo que ahí es donde os queréis quedar. Pero, ¿qué tipo de actuaciones, no solo de otros colectivos feministas o un poco más allá, quieres o te gustaría que se hiciera con tu colectivo? Te contesto. En cualquier manifestación… no sé si se me escucha bien. Por si acaso. Es que las cantadoras cuando vemos un micro… En cualquier manifestación, vaya, sea de lo que sea, porque te desahucien por maltrato, por violencia, en cualquier manifestación que se convoque, te vas a encontrar a una gitana y a un gitano, seguro. Pero nosotras, como gitanas, como mujeres gitanas, nos hemos convocado en la puerta de la RAE para que quiten la definición de trapacero y nos hemos encontrado cuatro gitanas, las cuatro locas. ¿Qué hemos dicho? No queremos, que nuestros niños, yo no soy madre, lo seré algún día. Pero a cualquier niño gitano le das el diccionario de la Real Academia de la Lengua y le dices, busca la definición de gitano. Estafador, para empezar. Tenemos arte para engañar, para estafar, para hurtar. Todo lo peor que se le puede decir a una persona, esa es la definición de gitano. Cuando yo me refiero que no quiero estar sola, es que si yo te convoco a ti, porque recientemente, no recientemente, pero bueno, el año pasado, mataron a una mujer gitana, se hizo una manifestación y ahí aparecieron muy poquitas payas. Y creo que un asesinato de una mujer, tanto vale la vida de una mujer paya como la de una mujer gitana. Es igual, es un asesinato igual. Él es un asesino igual, él es un maltratador igual y ella es una muerta más. A esa ayuda me refiero. Aunque las payas, hace mucho tiempo, ya veis que malos sujetadores. Gracias por haberlo hecho, porque ya nos habéis allanado a las mujeres gitanas el camino. Pero nosotras reivindicamos otras cosas como mujeres gitanas que hacemos así y nos encontramos solas. Lo único que pido desde aquí es que cuando se convoque una manifestación no mires ni el color, ni la raza, ni la etnia. Simplemente. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Que calle para siempre porque empieza la fiesta. ¡Qué bueno! ¿Alguien? ¿No? Bueno. Bueno, pues nosotras nos vamos a ir sentando por aquí. Si alguien puede ayudarme para quitar la mesa. Antes de empezar con el espectáculo de las compañeras de Teatro de la Barria. Voy a cantar, no quitéis la mesa. No quitamos la mesa todavía. No, la silla sí, porque nuestra amiga Negri nos quiere cantar una cosa. He dicho de no quitar la mesa porque la necesito como pie. ¿Necesitamos el cajón? Lo pido por estado, por favor. Bueno, esto sí que no estaba preparado, de verdad. Más que nada porque no traigo guitarrista y es muy difícil cantar sin guitarra. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer el himno de la mujer gitana. Es un himno que se hizo hace tiempo ya. En el primer congreso que se hizo de mujeres gitanas. Y se ha hecho con el pensamiento, el sentimiento, las necesidades de muchas mujeres. El tema se llama Sin miedo a la libertad. Y no es el himno de la mujer gitana. Es el himno de la mujer. Porque no hay que tener miedo a la libertad. No hay que tener miedo a la gente que es diferente. No hay que tener miedo al color diferente. Simplemente tienes que perder cinco minutos de tu tiempo en conocer a la persona. Y luego ya, juzgas. Pues os dejo con el Sin miedo a la libertad. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho. Llevo en mi pecho. Llevo en mi pecho hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo. Soy el sosiego, la cuna y la casta. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho. Llevo en mi pecho como gotas de rocío de otro tiempo. El orgullo. El orgullo de la condesa milenaria sultana. ¡Vamos a cruzar el puente! 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 Pintaré de azul y verde la mañana El orgullo de la condesa Milenaria sultana de O' Negro Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Sin miedo a la libertad Los arcillos de coral Gotar de sangre caliente Mi señal de identidad No hay río que se la lleve Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Los arcillos de coral Gotar de sangre caliente Mi señal de identidad No hay río que se la lleve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!